Ya que va de mujeres el programa, ¿cuál es la mujer que más te ha impresionado al entrevistarla y cuál la que más te ha decepcionado? La que más me ha entrevistado, eso sería complicado, pero a mí una de las mujeres que más me ha llamado la atención es Loyola de Palacio, que fue comisaria europea con el Partido Popular y es una de las personas que más me ha impactado por la talla humana que tenía. Y luego, aunque no haya sido con entrevistas, yo tuve la oportunidad de conocer a Hillary Clinton y me sorprendió. Yo ya conocía a su marido y me sorprendió muy positivamente porque los políticos estadounidenses son como marcianos. Al lado de los políticos españoles es como comparar a Cristiano Ronaldo con un jugador del Elche, con todos los respetos al Elche. Y esas son dos de las que más me han impresionado. Hillary yo no la he entrevistado, pero sí he tenido la oportunidad de conocerla. Y luego sí me hubiera encantado conocer y entrevistar a Margaret Thatcher, que es una de mis ídolos políticos. Y luego, políticas o personajes públicos que me hayan decepcionado, pues cualquier dirigente de Podemos. Son lamentables en el fondo, son de quinta división. Es decir, que el nivel de las políticas de Podemos y de los políticos es de quinta. De acuerdo. Pero ahí no hay diferencia de géneros, afortunadamente. Ahí son todos iguales de mentirosos, de charlatanes, de jetas y, por tanto, ahí no hay diferencias. Entre unas y otros no hay. Es lo mismo. Gracias. Gracias.